Buen día, bienvenidos a NanoFort. El día de hoy les voy a presentar máquina centrifugadora para laboratorio. Este producto produce hasta 4000 revoluciones por minuto. Tiene un consumo energético de 80 watts. Cuenta con tapa plástica, seis portatubos de ensayo de 2.2 centímetros de diámetro por 9.2 centímetros de largo. Dos perillas, una que es el temporizador y la otra que es para activar el aparato. Cuenta con un cable de corriente de 1.20. Su peso es de 3 kilogramos. Vamos a hacer la demostración. Tenemos el portatubo de ensayo. Cerramos la tapa. Para que se active la máquina, tengo que acceder, en este caso, encender la velocidad. Aquí me está dando un incremento de velocidad. Aquí estaríamos hablando de 2200 revoluciones por minuto y aquí estaríamos hablando de 4000 revoluciones por minuto. Esta máquina se utiliza para la separación de plasma y se puede utilizar por un tiempo máximo de 60 minutos. Para apagarla, giramos la perilla de velocidad o, en su defecto, cuando llegue el temporizador, se apagaría la máquina.